No sé si me pueden escuchar bien, estoy tratando de tapar el viento con la mano. Ya lo se mojó, cabrón. Si encuentras este video o este live, discúlpame. Yo puedo decir que esto estaba así ya y pues no hay mucha diferencia. No sé si llegara hasta allá, voy a cruzar por aquí, se joda, son los de menos. Aquí esta tabla desapareció, estoy aquí tratando de cruzar por lo más sólido, pero sí, yo voy a llegar hasta aquí antes que me encumbe porque tengo que hacer la fila de Chick-fil-A. Y pues el viento no hizo mucho, mucho aquí estilo María, como tal. Estamos todavía en la cola de Fiona, estamos en víspera de huracán. Bueno gente, la fila está por el Chili, pero hay que dar toda la vuelta por allá, una vueltota bien brutal. Sale por allá, no se ve por el cerquillo del Pepe, sale por allá, hay como 80 carros antes que nosotros. El Chifle está ahí, más o menos, mal contado. Vamos a ver cuánto tiempo, a 12.50. Se está moviendo, pues está moviendo, hay muchos carros, pero se está moviendo. Tienen un batallón de gente brutal. Tienen sin mentirte como 25 personas trabajando ahí. 10 minutos después, estamos aquí. Mira, todavía la fila sigue por ahí para allá. Es que por avanzar no hay que dar un poco. No, de verdad que sí, de que están avanzando, están avanzando. Bastante bien. Está moviendo bastante chévere. La fila está larga, larga. Oh, ¿por qué no están desviando? Vamos a ver. Bueno, nos acaban de desviar la fila, ahora está más larga. Yo espero que toda esa fila no sea nueva. O sea, que se han metido 10 cabrones acá al otro lado y por eso desviaron la fila. Pero pues, pensé que estábamos más cerca. Ahora estamos un poquito más lejitos. Pero bueno, está moviendo, ¿eh? Esa es la fila. Eso por aquí. Vamos a ver. Fuap. La verdad, la verdad, la verdad es que está avanzando bastante. Está bien, cabrón. Sí que vamos a estar en el short cabrón con cuatro carros. Sí. Vamos a ver, lo último en la fila. Con cuatro carros. Otro carros cabrón. Eso sigue super lento. ¿Verdad que así? No sé si es un reto, pero se la sigue lento. Está bien. Bien rápido, tienen como seguridad en todos lados. Están dando pasos, distribuyendo la fila. Se lo van a las millas. La abuela tiene un fumete muy lento. Se puede ver Se puede ver ¿Sabes que estaría cabrón? Que llegáramos allí Y damos un sándwich de pollo Y no hay pan No hay pan Eso sería terrible Damos a los noques ¿Que te queda? El sándwich vegano La prenda que pone todos los tallos Por un cabrón Una filota cabrón El pan está fuerte Pero este cabrón me coló Mira el que va a hacer Cabrón Me sentí para el tallón de gente Bien brutal Hay gente trabajando allí Están desviando la fila para allá Ahora no se ve Están desviándola para allá Y entonces te mete al servicarro Ahora empezó a llover Como que lloviznita No es mucho Espero que no se atrase Pero se ha parado un poquito Y está toda aquella gente allí Ahí Como que buscando para cubrirse No lo esculpo Pero están buscando allí Ahí se está moviendo Vamos para allá Ya son las 1 Y ajá Y si mi cálculo no me falla Creo que ya es media hora Que llevamos aquí Pues ya llevamos media hora aquí Se está moviendo bastante chavero Pero hay mucha gente en casa Estaba buscando a ver Que iba a pedir Porque pues No sé Creo que me voy a pedir un sándwich de pollo Porque dicen que es una de las cosas más top Esa es la especialidad allí Exacto Esa es la especialidad eso Es pollo Yo espero no llegar allí Que me digan Ah se acaba de acabar No tenemos pollo No hay pan Que cabrón Dejase la mierda Yo creo que es más Probable Que se haga el pan Que el pollo Tú dices Pero esta gente tiene que tener un almacén de pan De pan y pollo ahí Mmm Bueno Que supone A lo mejor pido un sándwich de pollo Lo que hacen es que Como se le acabó el de este pollo Me meten 4 novias ahí Pum pum Pues la fila Sale por ahí Da la vuelta Por allá Y entonces ¿Dónde? Por ejemplo Decime un carro ahí Si Yo no sé Donde coordené Yo me asusto A mí que no me acorralen así Yo pego a Albo loco Sabes que estaré bien cabrón Pepe Que lleguemos allí El generador A tuuuu El sistema de THK Pum No hay efectivo No hay efectivo Vamos joder Estamos aquí Aquí es la recta final Porque está directo Para Para el servicarro Pero aquí todavía hay que dar Mediacurba Pap Pero lo están dividiendo ahí De dos en dos Esto está bien Eso está cool No sé que es lo que están repartiendo ahí Es el menú El menú ¿Tú crees? Papel Vamos a ver qué Entonces lo voy a decir yo Muchas gracias Un placer El menú Es el menú El menú es rarito porque como que te enseñan lo que hay pero no te dice exactamente qué es lo que tienes Tú te dejas ir por el dibujito Yo voy a pedir un chicken deluxe Un sándwich de pollo deluxe Que trae Pollo Queso Creo que es la salsa de la casa Lechuga Tomate Y pepinillo Y creo que voy a pedir uno que es también adicionales solito Para Para ver Para probar Bueno mi gente Ya estamos aquí Ya estamos y a punto de pedirme Acaban de coger la orden Esa muchacha que está ahí Ella viene como con una tablet y eso Y te coge la orden y eso bien chévere Y me dijo que venía otra persona a cobrarme Dieron que es ATH solamente So Ahí está ready Y Mira ahí viene la muchacha con ATH No pude grabar ese proceso porque estaban mi familia testeándome Porque le pregunté si querían algo y estaban ahí diciéndome y whatever Viste el Pepe El Pepe Acabo de hacer esto pero no estaba grabando Pero estamos Todavía en la cola de Fiona So Estamos en víspera de huracán No sé si se vio pero te ponen un numerito ahí al frente So creo que con eso es que se dejan llevar para hacer las entregas Y creo que toda esta Este sistema, todo este paso que están haciendo es porque obviamente está súper lleno Estamos hablando de que hay como Todavía como 100 carros en la fila So Tuvimos Una hora Bueno todavía no nos han dado la comida pero ya se cumplió una hora Desde que empezamos a hacer fila Pero si están avanzando bastante Yo no sé si lo mío se vaya a tardar más porque pedí un par de sándwiches bien chévere pero pues esperamos que no Bueno gente nos acaban de entregar la comida también esto Bueno Aquí Pruebo plane Vamos a meter y para papas así Este me acabas de hacer La papa es como Es como un honey monster Pero tiene como que hay goma Para probar los noves Los pollillos Como novescitos así Se ven bien pollo Bien, bien, bien pollo novescitos así Me gusta, me gusta Pero un sazón como... Tiene como una capa de empanado bien calvado y esta no, esta es el pollo con un chispito de empanado bien poquito. Tiene muy buena presentación y huele, huele a la madre. Vamos a ver que lo que es, voy a explicar rapidito que es lo que se ve que tiene aquí, espero no se me caigan en la guagua, tiene pepinillo, chuga tomate, un pedazote de carne, obviamente el queso y no se si tiene salsa, como que veo una, como algo por ahí pero no se si es la misma grasa o que es, pero es la madre. Voy a agarrar tu y yo 3 de la, cabrón, 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 pues cogemos el de un dedo y todo el cabrón este. Yo en Mayau. Bueno, como este galmejo solo con el de estos, vamos a ver a que sabe. El pollo esta en la madre. Pico la fila otra vez. El pollo esta bien, bien bueno. Se siente fresco. Bien caro, se siente bien fresco, bien, el pan esta tierno. Este, todo huele bien. Ok, esto no entra en la categoría de hamburger, porque pues no es hamburger, es un sándwich de pollo, pero de verdad está bien bueno, es algo como que alguien diferente a lo que se tiene acostumbrado aquí en Puerto Rico. Lo más parecido que te puedo decir que, que es esto, es el church, que el church tiene el pechu sándwich, es básicamente eso. O sea, este tiene como un sazon bien diferente y la salsa, la salsa, la salsa, la salsa está muy ospita, le voy a echar esto. Pero, esta salsa está muy ospita, pero esta salsa está muy ospita, pero esta salsa está muy ospita, le voy a echar la salsa por encima. La clave definitivamente es la salsa, si pusieran este sándwich, con esta salsa adentro ya de por sí, te digo yo, la fila está cabrona. Pero, si tienes paciencia y puedes esperar, o puedes venir con un pana como el cabrón este, y entretenerte en la fila un poco a lo que sabes de esto, pero si no, si tienes paciencia y no tienes mucha prisa, pero pruébalo. Mi recomendación es que lo pruebes, sabe súper cool. Aunque se ven que son pollo, no como dos nuggets, que se ven que está, o que eso es como frisado, qué sé yo. Picadillo, de pata, de... De pollito. Yo había comentado a Jota que ya había ido ya afuera en verano y lo había probado, pero realmente, este sabía mejor que el de ahí afuera. Pienso yo que es porque es nuevo, y pues tú sabes, están haciendo las cosas bien... No sé. Creo que es que como está tan lleno, exacto, como está tan lleno, tienen que estar haciendo mucho, 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 y están haciendo, sabes, todo fresco, constantemente. Ya cuando, pues, baje todo esto, que uno viene. Me ha muerto pena dar el pan mongo. Exacto, ya está un poquito más palmao. Y pegar la calidad de bajar. Creo, creo que eso, fíjate, eso vale la pena, entonces, para hacer la fila, por lo menos media fila, que esté fresco. Yo esta salsa, esta salsa le echan algo, está, está. No sé si a quién en Puerto Rico la venden, pero en Google, mal allá afuera, yo fui, y las tenían para comprarla. No sé si a quién las tenían, pero es que se ven la madre. Es que me la bebo. Y para el dobi, para el chip filet. Otra cosa que me puse la contenta, aparte de que ya comí, barriga llena de corazón contento, es que llegué a mi casa y hay algo. Y para el chip filet. Y para el chip filet. Y para el chip filet. Y para el chip filet.